Hola, ¿qué tal chicos? Ahora estamos en el literal C del ejercicio 3 de la página 107 del texto integrado. El ejercicio C dice, obtengo una tabla que muestre la totalidad de citas médicas en cada mes. Ya, entonces, fíjate que los meses están aquí, ¿no? En el lado derecho, entonces, el total... Perdón, en el lado izquierdo de la tabla debería estar al lado derecho el total. Entonces, primero vamos a hacer lo que nos indica, vamos a estirar esto que está aquí y vamos a crear una nueva columna, ¿sí? Que esa tendrá el total. Entonces, voy a poner aquí así y voy a escribir total, ¿de acuerdo? Entonces, esta tendrá el total. ¿Y cómo voy a obtener el total? Total. Bien, entonces, por ejemplo, digamos que estoy en julio, sumaré esta cantidad, más de esta, más de esta, más de esta, más de esta. Y claro, aquí pondré el total, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los siguientes meses. Entonces, voy a hacer para esto uso de nuestra querida amiga la calculadora, ¿no es cierto? Para sumar rapidísimo. Entonces, voy a sumar ahora el mes de julio, para sacar el total. Entonces, 825, más 326, más 165, más 92, y más 125. ¿Cuánto nos da como resultado? 1533. Entonces, pongo 1533. Anoto ese valor aquí y voy con el segundo. Rapidísimo. Agosto es 650, más 425, más 172, más 65, y más 128. Ese sería del mes de agosto, ¿no? El que va en la siguiente línea. Me da como total 1440. Entonces, pongo 1440. Vamos con el siguiente. Ese es, septiembre comienza con 750, luego más 452, más 175, más 40, y más 132. Me da como resultado 1549. 1500, ese 5 siempre sale feo, 49. 1549. Vamos con otro. Sería octubre 925, 925, más 466, más 1,80, más 85, y más 1,35. Así, con mucho cuidado me da eso, 1791. Entonces, voy a poner aquí, 1791. Vamos con otro caso, 1280, 1280, más 480, más 142, más 106, y más 155, que me da 2163. 2163, 2163, y el último, que sería 1455, más 485, más 280, más 152, y más 166, que me da como resultado 2538, 2538. Gracias, calculadora. Aquí enoto ese valor que nos acaba de dar. Bien, entonces, ahora lo que hay que hacer es llevarlo a la gráfica que yo ya he puesto. Bueno, aquí el, el, previamente el, el plano cartesiano. Bueno, para eso, a ver, voy a, voy a poner esta parte, antes que nada, como que a casito, para, para proceder a, a graficarla. A ver, esta columna es la que me interesa, la de los meses, entonces voy a ponerla acá, ¿sí? Y ahora sí, voy a moverme aquí para graficar esa, ¿no? Voy a ponerla así, así, ¿listo? Y en este caso, voy a ocultar esta barrita, voy a dibujar lo que nos dice, nos dice ahorita julio, ¿no es cierto? Que es 1533, entonces en julio 1533, 1533 será por aquí, más o menos. Entonces en julio 1533 estará en esta, en este punto, más o menos. En agosto 1440, 1400 entre 1400 y 1500, más o menos estará por ahí. Entonces agosto estará por aquí. Septiembre dice 1549, 1549 es entre 1500 y 1600, será más o menos por aquí. Entonces voy a poner aquí, ¿sí? Octubre 1791, 1791 es casi 1800, estará por ahí. Entonces octubre será por aquí, ¿no es cierto? Noviembre es 2163, 2100 aquí y 2163 más o menos por aquí, antes del 200. Entonces 2163 es más o menos noviembre, aquí hay que hacer con mucho cuidado para no mezclar, es más o menos por aquí, ¿sí? Que me sale una, una cosa un poquito extensa. Y diciembre que es 2538, 2538 que es por aquí arriba, sería por acá, ¿no? Entonces más o menos es por aquí. Y nota algo, esta gráfica parece casi como una especie de parábola, ¿no? Pero nos dice que tracemos una línea recta, que unamos con líneas rectas. Voy a hacerle, voy a unirle con color, voy a unirle con color verde, ¿ya? En este caso. Y con líneas rectas nos quedaría de esta manera, así, la primera, la segunda, así, la tercera, así, la cuarta, sería así, y la quinta, sería de esta manera, ¿no? Así. Y listo, esa sería la gráfica, ¿qué nos dice? Dice, define una función, ya está prácticamente la función allí, uno de los puntos segmentos de la recta define una función y con base en la gráfica realiza un análisis de esta. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, si queremos realizar un análisis, primero, ¿cuál es el dominio? El dominio estaría desde julio hasta diciembre, ¿no es cierto? O sea, sería el dominio del tiempo. Y el recorrido va casi desde, recuerda que el recorrido lee, lo siento, los valores de Y. Entonces, va casi desde 1400, casi desde ahí, hasta 1538. De hecho, va desde 1500, el valor más bajo es 1440 registrado. Entonces, el recorrido, si es que le ponemos así, ¿no? El valor más bajo es justamente este, 1440, y el valor más alto, yo veo que es este de 1538, que es el valor de aquí, ¿no? Más o menos, este valor de aquí, el más alto. Entonces, este correspondería al valor más bajo, y este correspondería al valor más alto. ¿Y qué sucede? Que hacia acá empieza a bajar, pero a partir de aquí empieza a subir. Si es que queremos hacer un análisis. Entonces, decrece, voy a ocultar esto, decrece en este intervalo. O sea, entre julio y agosto decrece, y empieza a crecer en este intervalo. Es decir, desde agosto hasta diciembre. ¿De acuerdo? Si es que queremos hacer un análisis de la gráfica, así rapidísimo. Bien, voy a borrar todo lo que he hecho. Más que nada, para que se vea la gráfica ahí, ¿no? Y bien, listo. Recuerda que, si te ha servido esto, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, y también de compartir para que los demás puedan acceder a este contenido. Nos vemos en el siguiente video.